Hola chicos, soy yo el que grabé Los perros son así. Bueno, yo soy un chico de 9 años, fue mi primer video. Y este es un vlog, como pueden ver, hasta lo dice en el título. Tengo un hermano, una familia, de todo. Hasta tengo un perro que lo vieron en el video que lo hice yo, que fue, los perros son así. Que no era ese, el pequeñito que tenía manchas negras, era el blanco. Así que, bueno, esto es todo el video. Es un vlog cortito, ya lo sé. Pero, si ha gustado esto, póngale un me gusta. Si no le ha gustado, un no me gusta, un like. Pero si le gustan, like. Así que, bueno, espero que les haya gustado mi vlog. Si queréis, comentadme en los comentarios cosas así y eso. Decime que queréis que haiga, porque, cosas que sean notables, ¿sí? Porque yo no tengo un Play 3, ni eso. Así que, chau, bye bye.